Este es el examen de orina, miren la hora que llegó, cuatro y media, y a qué hora se tiene, ¿no? Seis de la tarde, seis y media, casi dos horas después, ¿no? Es el promedio, ¿no? En que se tienen los exámenes auxiliares. ¿Qué les llama la atención? Este es el examen químico, ¿no? Que es muy importante, miren cuánta información da, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, hasta trece, ¿no? Trece parámetros de información en un examen de orina, nada más. ¿Qué les llama la atención? Y siempre tiene que comenzar por ahí, ¿no? Lococitos, ya. La glucosa también está en el límite. Claro, ¿no? Si bien habitualmente o normalmente vemos en los exámenes de orina glucosa negativo, va a depender mucho de si el riñón está afectado o no, que pueda afectarse la filtración de glucosa, ¿no? No está muy aumentado, está en el límite, efectivamente. No pensaría que tiene diabetes por eso, ¿no? Igual con un examen de glucosa se puede descartar eso, ¿no? Pero sí, ¿no? Lo más llamativo es que tiene leucocitos, pero también según esto sangre, ¿no? Sí. Más del valor, más del valor, ¿no? Ahora, leucocitos acá es, como dice ahí, ¿no? Un informe químico, pero acá lo estandarizan como una cuenta, ¿no? El examen químico son reacciones químicas, ¿no? ¿Qué reacción química o qué parámetro químico en el examen de orina tiene que ver con los leucocitos? En el examen de orina, ¿no? Obviamente. Es la estereasa leucocitaria, ¿no? Claro, ¿no? Todo esto son reacciones químicas que se hacen habitualmente antes con una tira que le llaman lab stick. Pero ahora ya se hace de manera computarizada, ¿no? Entonces, generalmente indica estereasa leucocitaria, que sugeriría que hay leucocitos en orina, ¿no? Entonces, siempre vean primero el examen químico. Y después ver el examen microscópico, ¿no? Tal cual, acá está, ¿no? Yo lo he partido en dos, ¿no? Según estos resultados, ¿ustedes dirían que tiene infección urinaria? A ver, todos opinen. Mireia, del cero al cien por ciento, ¿qué porcentaje dirías tú que tiene? Obviamente tomando todo, no solamente el papel, que es un examen de orina. ¿Qué porcentaje dirías tú que tiene infección urinaria esta paciente? Me parece que la parte química es un poco más fiable que solamente microscópica. ¿Por qué? Debido a que es reacción química, como mencionó, está esta estereasa que se puede encontrar en el examen. En cambio, en el microscópico, básicamente es lo que ven en el frotis y lo va contando la persona, ¿no? No, 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 no. Acá esto es, por eso les dije, ahora ya esto es computarizado. Ninguna persona te va a contar once matíes en microlitro, ¿no? Generalmente cuando lo cuenta una persona lo informa en cuenta por campo, que está viendo, ¿no? Esto es una concentración que lo mide, y ya eso es bueno, la máquina, ¿no? Y por eso los parámetros son distintos, ¿no? Porque habitualmente el parámetro que usábamos antes... Ah, sí, era cinco. Es cinco a diez por campo, grandes rasgos, y cero a uno por campo en hematíes, ¿no? Entonces acá por eso son otros rangos, ¿no? Esto no es... Acá no hay influencia de ninguna persona. Esto es una muestra computarizada, ¿no? Analizado por una máquina. Es poco probable que una máquina por ahora se equivoque. Entonces acá las dos cosas son fidedignas, ¿no? Porque están medidas por una máquina. Sí, bueno, o sea, aparte de eso, el hecho de que sí haya bacterias dos cruces... Bacterias, ya. Ajá. Claro, eso también hay corroborada con el examen en sí. ¿Qué porcentaje dirías tú que tiene? Como ochenta por ciento. Ochenta por ciento. Ochenta por ciento, ya, ok. Hasta noventa, ya. Andrea, ¿tú qué dirías? Yo me voy porque... Porque es... Tiene una hito, o sea, al cien por ciento. Cien por ciento, ya. Estás todo ahí tú. Jürgen. Ya, yo, porque tiene células epiteliales, ya más bien a mí mi... No me confío mucho en ese examen, ¿no? Yo me bajaría un cuarenta por ciento, más o menos. Ajá. Y si no lo digo, porque me parece que la muestra puede ser contaminada por las epiteliales. Esas son las epiteliales. Muy bien, Jürgen. Entonces, algo que... Y está ahí señalado, ¿no? Con resaltador y lapicero, ¿no? Algo que tienen que ver primero. Antes les dije que tienen que ver el químico, ¿no? Pero efectivamente tienen que ver primero si es la muestra contaminada o no. Y la contaminación de una orina generalmente en mujeres, casi en hombres no se ve esto. El parámetro para ver que una muestra está contaminada o no son las células epiteliales escamosas, que generalmente son de la vagina, ¿no? Lo cual quiere decir que esa muestra no ha sido bien tomada. Y esas bacterias pueden ser de la vagina, no de la vejiga, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta también eso, ¿no? Pero, sin embargo, ya les había adelantado que un examen auxiliar puede tener no solo falsos positivos, si en esto de infección urinaria más bien ocurre eso más, ¿no? Gente que viene con lumbalgia mecánica, gente que viene por vaginitis atrófica y se quejan de dolor lumbar, sin fiebre generalmente, se quejan de ardor cuando orinan, pero no por la curia. La muestra sale contaminada, bacterias, lococitos y ya le chantan meropenem, ¿no? Lo más frecuente es que existan falsos positivos, pero también podrían existir, ojo, falsos negativos en el contexto de alguien que tiene fiebre de 40, mujer joven y tiene lumbalgia, ¿no? Entonces, para que vean que exámenes auxiliares pueden ayudar, pero también pueden confundir, tanto para no hacer el diagnóstico como para hacerlo, ¿no? Tienen que ver por eso pacientes, ver síntomas, ver síntomas.